Este vídeo ha sido posible gracias a Blinkist. A ver, una pregunta. Sé sincero. ¿Se te acumulan las lecturas pendientes? ¿No consigues leer todo lo que te propones? Procastina, reconócelo, nos pasa a todos. Pues atento porque Blinkist, Blinkist es para ti. En Blinkist podrás encontrar miles de libros de no ficción en inglés resumidos en 15 minutos. Y ojo, porque aparte de leerlos también puedes escucharlos. Que oye, por un lado puedes ir aprovechando tiempo mientras vas en el metro o limpias tu casa y por otro, por otro podrás hacer oído con el inglés. Muchas veces nos pedís que os recomendemos libros. Pues mirad, precisamente en Blinkist encontraréis muchos de los que siempre os recomendamos. Apuestas seguras como por ejemplo Factfulness, Freakonomics o Por qué fracasan los países. También tienes títulos recién estrenados como Una tierra prometida, la primera parte de las memorias presidenciales de Barack Obama. Pero aquí viene lo mejor. Los primeros 100 de vosotros que vayáis a Blinkist.com barra vp tendréis acceso ilimitado por una semana para probar Blinkist totalmente gratis. Si no os convence podéis cancelarlo sin problema durante esos 7 días. Y en caso de que os guste, que ya veréis como es que sí, disfrutaréis también además de un 25% de descuento para un full membership. Y sin más, sin más, arranquemos. El pasado noviembre del 2020 se celebraron las elecciones más polémicas de la historia de los Estados Unidos. Seguro que todos recordáis perfectamente lo que pasó. El incremento de la participación, el voto por correo, el vuelco a favor de los demócratas y las acusaciones de todo tipo y ningún fundamento que terminaron con el asalto al mismísimo Capitolio. Sin embargo, amigos, amigas de VisualPolitik, esa experiencia sirvió para que de repente surgieran muchas preguntas sobre cómo funciona exactamente la democracia norteamericana. Y especialmente sobre los instrumentos que hacen que los resultados electorales no siempre se correspondan con lo que vota la mayoría de la gente. Y no, no estoy hablando de las denuncias vertidas por Trump o el tío de los cuernos del Capitolio, sino más bien de cosas como el Jerry Mandarin. Un instrumento político bastante desconocido fuera de Estados Unidos pero que esto da una máquina para distorsionar los resultados electorales. Y ojo, porque todo esto no lo inventó ni Biden, ni Clinton, ni Obama ni ningún supervillano. Hablamos de una práctica con más de dos siglos de antigüedad a la que recurren por igual los representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Así que la pregunta es ¿Qué es el Jerry Mandarin? ¿Por qué no es ilegal? Y lo que es más importante, ¿Qué puede suponer el Jerry Mandarin en los próximos años? Hoy en VisualPolitik vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes, antes vamos a ver un poquito de historia. El sistema electoral de Estados Unidos es complejo. Ni mucho menos se resume en ver quién obtiene más votos. Recordad, por ejemplo, lo que ocurrió en 2016 cuando Trump ganó las elecciones a pesar de tener 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Algo que, por cierto, ha ocurrido ya en 5 ocasiones y siempre ha beneficiado al Partido Republicano. Son cosas del colegio electoral. Aun así, esto no tiene nada que ver con la manipulación del Jerry Mandarin. Estados Unidos es una federación de 50 estados que se han ido incorporando con cuentagotas desde 1787. Hoy en día su forma federal está absolutamente consolidada, pero las diferencias entre los diversos estados han sido patentes a lo largo de los años, llegando incluso a las manos con la guerra civil de mediados del siglo XIX. Por eso, desde el principio, se puso en marcha un sistema electoral ideado para cumplir una misión. Evitar la victoria de un candidato apoyado solo por una región del país, aunque ese apoyo fuera muy muy fuerte. Por eso en Estados Unidos no votan directamente al presidente, sino al colegio electoral. Y el que saca más votos en un estado se lleva todos los votos de ese estado en el colegio electoral. Da igual cuánto de fuerte sea el margen de victoria. Ya se gana el estado por un punto por 25, los delegados que se obtienen son los mismos. Esto es lo que explica que no haya correspondencia entre el voto popular y el resultado de la elección presidencial. Pero que no haya proporcionalidad en las presidenciales no significa ni mucho menos que haya manipulación. Aquí no actúa el gerrymandering. El gerrymandering se utiliza en las elecciones legislativas, tanto para las del parlamento de cada estado como para la Cámara de representantes a nivel federal. ¿Por qué? Pues porque en las presidenciales cada estado forma una circunscripción única. Sin embargo, en las elecciones legislativas el territorio de cada estado se divide para asignar un escaño a cada distrito. Y como los encargados de dividir el territorio son los propios políticos, al final el gerrymandering produce efectos tan escandalosos como este. Los republicanos obtuvieron el 50,3% de los votos de Carolina del Norte para el Congreso. Se hicieron con 10 de los 13 escaños. 10 de 13 supone un 77% de los parlamentarios que Carolina del Norte tiene en la Cámara de Representantes. De esta forma, los demócratas con el 46% de los votos solo recibieron un 23% de los escaños. Y aquí, justo aquí es donde actúa el gerrymandering. Porque los distritos no son como los estados que están definidos geográficamente. Los distritos van cambiando periódicamente. Tanto para la legislatura estatal como para la Cámara de Representantes. Cada 10 años se divide el territorio en tantos distritos como escaños se pongan en juego. El único requisito es que todos los distritos tengan más o menos la misma cantidad de personas. Y luego el candidato más votado se lleva el escaño de cada distrito. Por eso, el cómo se trazan exactamente los mapas de los distritos tiene una importancia brutal. Porque hay dos formas de trazarlos. Puede hacerse como se hace en el estado de Iowa, donde para dibujar los distritos se utiliza un software informático diseñado para evitar la división de los condados y que no tiene en cuenta los intereses políticos. Claro, hecho así, los distritos son casi modélicos. Pero, ¡ay amigos! En la mayor parte de los estados ha sido tradicionalmente el partido político que domina la Asamblea Legislativa Estatal quien traza los distritos electorales. Y cuando recurren al gerrymandering los mapas de distritos empiezan a tener formas muy extrañas. ¿Cómo de extrañas? Pues tan extrañas como esta del cuarto distrito congresional de Illinois. Pero a estas alturas puede que muchos os estéis preguntando ¿Gerrymandering? ¿Pero por qué demonios se llama así? ¿No pueden decir algo más simple como que manipulan, apañan o retuercen los mapas para salirse con la suya en las elecciones? Pues amigos, amigas, para explicar por qué se llama gerrymandering tenemos que remontarnos a 1812. Por aquel entonces, el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, promulgó una medida que modificaba los distritos para darle una ventaja electoral a su partido, el Partido Demócrata Republicano fundado por Thomas Jefferson. El nuevo distrito tenía una forma extraña y un periódico, el Boston Gazette, publicó esta caricatura. El nuevo distrito adoptaba la forma de una salamandra y así nació el término del Gerrymander. De la combinación del apellido del gobernador Gerry con la palabra salamandra en inglés, salamander. ¿Curioso, no os parece? El caso es que el objetivo del Gerrymandering es muy simple, trazar los distritos legislativos maximizando tus posibilidades mientras minimizas las opciones del rival. Y muchos diréis, pero bueno, esto no parece exactamente lo que podríamos calificar como fair play. ¿Es que acaso nadie lo intenta impedir? Pues la respuesta es que sí. Uno es William Whitford, un profesor de Derecho en la Universidad de Wisconsin, que denuncia el Gerrymandering que han practicado los republicanos en este estado. Para que os hagáis una idea, en las últimas elecciones los candidatos del Partido Demócrata se hicieron con el 53% de los votos, pero apenas se quedaron con el 38% de los parlamentarios. Ojo, los demócratas también lo utilizan cuando pueden. En Maryland, por ejemplo, diseñaron los mapas para hacerse con 7 de los 8 distritos que se ponen en juego de cara a la Cámara de Representantes. El caso es que el bueno de Whitford tiene muy claro qué es exactamente el Gerrymandering. En una democracia se supone que los ciudadanos eligen a sus legisladores. En Wisconsin los legisladores han elegido a sus votantes mediante la redistribución de distritos que hace prácticamente imposible que los demócratas obtengan una mayoría en la asamblea estatal, sin importar cuántos votos obtengan en todo el estado para los candidatos demócratas. William Whitford, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Wisconsin. El profesor Whitford llegó hasta el Tribunal Supremo. Sin mucho éxito que digamos. ¿Pero queréis saber cómo se han pronunciado en los tribunales al respecto? Pues atentos. Por cierto, stop. ¿Os acordáis de las camisetas que antes os he enseñado? ¿De esta camiseta os gusta? Pues forma parte de una serie de productos exclusivos que hemos preparado para todos los Patreon de nivel 3 o superior. Así que si quieres apoyar a VisualPolitik y conseguir además productos exclusivos como este no te olvides de echar un vistazo a nuestro Patreon, patreon.com barra VisualPolitik. Y ahora sí, continuemos. El Jerrymandering ha sido abordado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en numerosas ocasiones y la respuesta dada por el máximo tribunal federal siempre ha sido la misma. No es muy elegante pero no es un asunto que el Poder Judicial pueda controlar. Aunque en el 2004 estuvo a punto de ser diferente, cuando los 9 jueces que integran el Tribunal Supremo se dividieron ante la posibilidad de poner límites al Jerrymandering, pero al final todo siguió igual. El juez decisivo para decantar la balanza argumentó que el problema era que aún no se había encontrado la fórmula para imponer restricciones al Jerrymandering que no supusiera una intromisión sustancial en la vida política de la nación. Catorze años después, en 2018, el Jerrymandering volvió a ser protagonista en el Tribunal Supremo y volvió a salir airoso. El Tribunal Supremo se niega a establecer límites al Jerrymandering político A grandes rasgos lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo sobre el Jerrymandering es que es mucho mejor no meterse en política que eso es cosa de las cámaras estatales. Siempre y cuando eso sí no se utilice para perjudicar a una minoría a la que se pretende discriminar por motivos raciales. En definitiva, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde al Jerrymandering con intereses partidistas. Superado el escollo judicial, la única barrera para el Jerrymandering viene de iniciativas como la de Voters Not Politicians. Hablamos de unos activistas de Michigan que consiguieron el apoyo necesario para que los ciudadanos de este estado pudieran votar en un referéndum si querían o no acabar de una vez por todas con esta práctica. Voters Not Politicians logró su objetivo y el diseño de los distritos electorales en Michigan ha recaído en manos de una comisión integrada a partes iguales por representantes de los dos principales partidos y ciudadanos elegidos por sorteo. Comisiones similares funcionan en Arizona y California desde hace décadas. E iniciativas como la de Voters Not Politicians han sido replicadas en otros estados como Colorado, Utah y Missouri. Esto está muy bien pero hay dos problemas. Primero, que esta vía de la iniciativa no vale para todos porque apenas está contemplada en otra decena de estados. Y el segundo es que el ser humano muchas veces es bastante contradictorio. Y amigos, en Missouri lo es aún más. Los votantes derogan el plan de redistribución de distritos de Clint, Missouri que promulgaron en 2018. Pero como os queráis si os digo que todo esto del Jerry Mandarin amenaza a la mayoría del Partido Demócrata en las próximas elecciones. Atentos. El Censo Cada 10 años se repite la misma película en los Estados Unidos. Todos los años que terminan en cero, como el pasado 2020, son años de censo. Y el censo desencadena a nivel político un proceso, la redistribución de distritos. Los 435 miembros de la Cámara de Representantes se redistribuyen cada 10 años para dar más representación a los estados que han ganado más población frente a aquellos que han perdido población o han crecido en menor medida. Para el nuevo censo ha sido muy importante el cambio en la Casa Blanca. Y es que veréis, una de las últimas medidas de Trump fue excluir a los inmigrantes ilegales de los recuentos oficiales del censo. Algo que Biden anuló al día siguiente de su toma de posesión y que curiosamente puede tener malas consecuencias para su partido, el Partido Demócrata. Al derogar la orden del censo de Trump sobre inmigrantes ilegales, Biden simplemente le dio al Partido Republicano de Texas uno o dos escaños extra de la Cámara. Efectivamente, se espera que Texas sea el estado más beneficiado con la nueva redistribución. Con lo dispuesto por Trump iba a ganar solo un representante. Pero, al contar también a los inmigrantes ilegales, se espera que ahora Texas se lleve hasta tres nuevos escaños y Florida otros dos. Hablamos de dos feudos republicanos desde hace más de 20 años. Por el contrario bastiones del Partido Demócrata como Illinois, Nueva York y California perderán escaños. Y ojo, porque en las últimas elecciones en la Cámara de Representantes, los demócratas apenas tuvieron una ventaja de 9 representantes. Así que todo indica que los republicanos podrían hacerse con la mayoría de la Cámara en las elecciones de mitad de mandato de 2022, simplemente gracias a la nueva redistribución sin necesidad de ganar más apoyo. Y aquí es muy pero que muy importante subrayar la importancia del gerrymandering. ¿Por qué? Pues porque este incremento de población de Texas y Florida proviene en su mayor parte del crecimiento de la periferia de las grandes ciudades. Y lo cierto es que el votante urbano tiende a votar a los demócratas. De hecho, los alcaldes de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos son del Partido Demócrata. Por eso el gerrymandering jugará un papel decisivo al elaborar los distritos. De esta forma el Partido Republicano combinará áreas rurales con zonas próximas a las ciudades para que sus candidatos lleven las de ganar. De hecho, ya se habla de que están trabajando sobre los mapas de lugares como Houston, Atlanta y Ohio para hacerse con nuevos distritos. Pero ojo, que esto no es algo exclusivo de los republicanos. El Partido Demócrata se está preparando para hacer lo mismo con los territorios que controlan. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Nueva York. Los legisladores estatales demócratas se preparan para rediseñar sus propias líneas de distrito para asegurarse su mayoría durante los próximos años. Recientemente el Partido Demócrata aprobó en la Cámara de Representantes la llamada Ley para el Pueblo, un proyecto de ley muy amplio que acababa de una vez por todas con el gerrymandering. Claro que al final no pasará nada, porque la ley necesita una mayoría reforzada de 60 votos en el Senado. Y el texto… El texto contempla demasiadas cuestiones como para convencer a los senadores republicanos que harían falta. Y ojo, porque otra consecuencia directa de toda esta práctica es que resulte auténtica gasolina para polarizar el debate y la acción política. Fijaos. El gerrymandering prácticamente garantiza que un partido arrase en un distrito. Así que la verdadera batalla para los candidatos está en ganar las primarias y en conseguir la nominación de su partido para ese distrito. Las elecciones primarias de los partidos suelen favorecer que los candidatos más radicales traten de hacerse con el apoyo de los suyos. Con su éxito se desprecian otras posiciones más moderadas. En fin, amigos, así están las cosas. Pero llegamos a este punto, turno para ti. ¿Consideráis que debe respetarse el gerrymandering porque así son las reglas del juego y lo practican ambos partidos por igual? ¿O creéis que sería mejor que se limitara de una vez por todas? Podéis dejarnos vuestra respuesta aquí abajo en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado interesante dale al botón de like y no olvides suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.